Desde entrada a la mañana y hasta la tarde noche, menores de 12 y hasta 17 años de edad protagonizaron disturbios en la Plaza San Rafael de Fraccionamiento Ciudad del Valle, con motivo del festejo del Día del Estudiante. Por tal motivo, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tepic dispuso de un operativo especial de vigilancia con 40 elementos y 10 unidades para salvaguardar la integridad de los vecinos y los mismos jóvenes. De acuerdo con las autoridades, los menores se enfrentaron arrojándose huevos, jitomates y hasta piedras. Incluso se dispararon proyectiles de pintura con armas de aire comprimido. Estos disturbios saturaron los teléfonos del número 066 de Emergencias. Ante las denuncias hechas por transeúntes y conductores de vehículos por agresiones de los jóvenes, la Policía Municipal actuó. Detuvieron a 53 personas, entre ellos 48 menores de edad, quienes fueron trasladados a las áreas administrativas de la Secretaría de Seguridad, donde obtuvieron su libertad una vez que se presentaron sus padres y pagaron las multas respectivas. El secretario de Seguridad Pública, Ángel Violante Garza, señaló que el objetivo de este operativo fue el de resguardar el patrimonio de la ciudadanía. Aseguró que la policía actuó con estricto apego a los derechos de los jóvenes, a cuyos padres hizo un llamado para que vigilen la actuación de sus hijos y eviten que incurren en este tipo de actos que los ponen, dijo, en situación de vulnerabilidad.